Hola, una vez más. Hoy vamos a empezar con el tema principal de esta unidad, que es el corazón. Entonces, pues vamos a explicar un poquito la anatomía del corazón y luego la parte de fisiología, que es cómo el corazón se late, cómo se transmite el impulso nervioso dentro del corazón y cómo se regula todo esto, porque al ser una estructura tan compleja, tenemos que tener en cuenta unos cuantos detallitos. Entonces, nada, pues empecemos con ello. Bueno, pues vamos a explicar hoy lo que es un poquito el corazón, que es una de las cosas un poco más complejas de todo el sistema cardiovascular. Así que nada, sin más dilación vamos a ello. Como siempre, para este caso, pues he utilizado los materiales de OpenStacks y pues nada, vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos. Adelante. Ahí. Muy bien, pues aquí estamos. Vamos a hablar del corazón hoy. Así que bueno, lo primero, lo primerísimo. El corazón es el órgano más importante del sistema cardiovascular porque básicamente es el que va a impulsar la sangre. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un, bueno, una representación artística de un corazón humano y bueno, pues ahí se aprecia que es ciertamente complejo porque bueno, vemos una parte que parece más muscular, más recia y otra pues que son como una serie de tubos, de canalizaciones que lo unen, parece casi un órgano, pero no un órgano biológico, sino un órgano de iglesia pues lleno de tubos por todos los lados y bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Lo primero es saber dónde está situado porque eso es fundamental. Entonces nuestro corazón está aquí situado en la cavidad torácica, que es la parte básicamente que delimita la caja torácica hasta el diafragma, bueno, que es este músculo en forma de paraguas de aquí, que lo que hace es separar la cavidad torácica de la cavidad abdominopélvica. Bueno, pues vemos que el corazón está situado en el centro ligeramente desplazado hacia la izquierda. Esto es muy importante porque, bueno, es una cierta particularidad y hay ciertas enfermedades que están relacionadas con eso, que bueno, que podría ser que el corazón lo tuviese desplazado hacia el lado que no es, pero bueno, todo eso ya lo veríamos, llegado el caso. Entonces, bueno, pues vemos que está en esta parte de aquí, esto es lo que se conoce como el mediastino, que es esta cavidad dentro de la cavidad torácica, más o menos medial, más o menos centrada. Vemos también que tiene un ápice, una parte más puntiaguda que está señalando hacia el lado izquierdo, con lo cual el corazón está ligeramente tumbado. Por eso el ápice señala hacia esa parte izquierda. Bueno, veamos más cositas de corazón. Bueno, por eso la localización es importante, porque bueno, hay muchísimos vídeos muy buenos sobre reanimación cardiopulmonar y uno de los primeros pasos en la reanimación antes de hacer las compresiones es localizar precisamente dónde tengo que hacer las compresiones. Por ello, si veis aquí, pues vemos que están entre la vértebra 5 y la 9, estas vértebras dorsales, y justo ahí se encuentra, pero básicamente se hace contando hasta la punta del esternón y un poquito más arriba, que es lo que vemos en este esternón, pues un poquito más arriba. El esternón es donde se encontraría nuestro corazón. Bueno, el corazón, una vez más, como ya hemos dicho muchas veces, es la bomba de un sistema circulatorio que es dual o doble. Ya hemos hablado de ello, tenemos el circuito pulmonar y el circuito sistémico. Con lo cual, la particularidad que incide en el corazón de esta doble circulación es que tiene que estar separado en dos zonas. En este caso, la parte derecha del corazón está implicada o está relacionada con el sistema pulmonar, circulatorio pulmonar, y la parte izquierda del corazón relacionado con el sistema sistémico, con la circulación sistémica. Ello va a implicar que el corazón sea ciertamente asimétrico, porque no es la misma presión que se necesita para llegar, para que la sangre llegue desde el corazón hasta los pulmones que están al lado, como hemos visto aquí, a la presión que se necesita para que la sangre llegue, por ejemplo, al dedo de un pie. Con lo cual, eso va a crear cierta asimetría en lo que es el corazón. Bueno, vamos a continuar. Si nos fijamos a nivel de tejido, vemos un poco la histología del corazón, pues bueno, vemos varias cosas. De dentro a fuera vamos a encontrar un endocardio, que es esta parte de aquí, que no deja de ser un epitelio, un endotelio de protección, muy 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 parecido al que vimos en arterias, básicamente en la continuación, el endotelio del corazón es la continuación del endotelio de las arterias, o bueno, más bien el endotelio de las arterias es la continuación del corazón. Luego veríamos hacia afuera un miocardio enorme, muy muy desarrollado, que está compuesto a base de tejido muscular, pero no estriado, en este caso, cardíaco. Muy parecido, pero no igual. Con lo cual, este tejido es capaz de sostener contracciones y hidrataciones durante mucho tiempo sin llegar al agotamiento. No es exactamente lo mismo que ocurre con el tejido esquelético, que puede llegar a la tetanización, una contracción prolongada, este es distinto porque la función es diferente. ¿Qué más? Y luego tenemos un epicardio, que es una parte de tejido conectivo externa, que bueno, que está ahí protegiendo el corazón. Y luego, bueno, esto sería lo que veríamos en un corazón normal, que yo pudiera comprar en cualquier carnicería o tienda especializada, casquería, etcétera, etcétera. Y esto sería lo que vería. Pero, si lo hubiera en un animal, una persona, en un ser humano, pues yo vería una tela blanca recubriendo todo esto. Y eso es a lo que le llamamos el pericardio. Entonces, el pericardio serían estas tres capas que tenemos aquí. Tenemos una capa parietal, una capa... Perdón, una capa serosa y una capa parietal y entre medias una especie de fluido que lo que hace, digamos, es amortiguar esos movimientos que el corazón genera. ¿Para qué vale el pericardio? Pues básicamente para que el corazón esté adherido a la cavidad zorácica y a la vez funcionar como amortiguador de todos esos movimientos que va generando el corazón. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos, una capa visceral y una capa parietal. Y luego tenemos un pericardio fibroso que es el más externo. Bueno, esto sería el pericardio, una capa protectora que estaría protegiendo el corazón. Bueno, externamente, la anatomía del corazón. Bueno, pues ¿qué veríamos? Veríamos lo más importante, las aurículas y los ventrículos. Lo principal, también veríamos una zona más profunda que sería esto de aquí, que es el surco interventricular. Siguiendo lo con el dedo podríamos ver dónde está la separación entre los dos ventrículos. Luego veríamos, como dijimos al principio de este vídeo, pues nada, los distintos tubos que entran y salen del corazón, en este caso venas y arterias. Veríamos las venas cava superior inferior que van a parar a la aurícula derecha, por un lado. Luego veríamos la arteria pulmonar que saldría del ventrículo derecho. ¿Vale? Se diferencia muy bien en un corazón real porque son bastante más finitas que, bueno, que, bueno, perdón, las venas cava sí son más finitas. Las venas en un corazón real se diferencian muy bien porque son muy finitas, son más finitas que las arterias. Entonces, esta arteria pulmonar sale donde me quedé, del ventrículo derecho y luego tendríamos las venas pulmonares, que son esas cuatro chiquitinas que irían a la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo saldría la gran arteria orta. Entonces, esto es lo que vemos de un lado y del otro. Cuando yo tengo un corazón, a la hora de seccionarlo, es muy difícil, es realmente difícil identificar qué arteria es cuál. Pero un truco muy fácil es que si ponemos la parte ventral del corazón, que siempre tiene esta cierta barriguita, esta forma convexa, esa es la parte ventral, la que queda hacia adelante. Si yo lo pongo mirando hacia adelante, la arteria, que se ve que es elástica, que es clara, que es bastante gruesa, la arteria que queda más hacia afuera, más hacia la barriguita del corazón, esa parte ventral, esa es la arteria pulmonar. Y la que está justo detrás, muy pegadita, esa es la arteria orta. Es una manera muy fácil de distinguirlo sin hacer absolutamente nada, nada más que viendo el corazón. La parte que queda más plana, más lisa, es la parte dorsal, que sería la parte que da hacia atrás, mirando hacia la columna vertebral. Bueno, esto es lo que vemos por fuera. La musculatura del corazón es muy, muy curiosa porque básicamente estamos hablando del miocardio como un solo músculo que se va contrayendo para impulsar la sangre. Entonces vemos aquí como el patrón de arrollamiento del músculo genera esa forma que conocemos todos del corazón. Pero claro, aquí surgiría un problema. Es un solo músculo, luego la señal de contracción la recibiría en un solo momento y todo el músculo del corazón se contraería en un solo momento. ¿Qué ocurre con esto? Pues que básicamente no habría un desfase entre sístoles y diástoles. Entonces, la sangre nos impulsaría, si todo se contraería a la vez, no puede pasar la sangre de las aurículas a los ventrículos. No sé si me seguís la explicación. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, antes de seguir. Aquí vemos un corte travesal para ver cómo quedaría ese corazón y entonces vemos una diferencia muy grande. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Vemos que el miocardio del izquierdo es bastante más liso que el ventrículo izquierdo. ¿Por qué es esto? Lo hemos comentado varias veces. Los pulmones están más cerca del corazón. Luego entonces no necesito un miocardio tan desarrollado para impulsar esta sangre a través de las arterias pulmonares. Pero sí que lo necesito desarrollado para impulsarlo a través de la aorta. De acuerdo, eso es una de las particularidades del corazón y que se ve muy bien en disección también. Bueno, pasamos a lo que es la estructura interna. El corazón, pues bueno, vemos el interior de la aurícula derecha. Y lo más reseñable de la estructura interna son las válvulas. Las válvulas que van separando las cavidades del corazón. Tenemos cavidades del corazón, cuatro en total. Dos cavidades auriculares, dos cavidades ventriculares y luego, por otro lado, las válvulas que permiten o impiden el paso de la sangre. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho tenemos la tricuspide, una válvula tricuspide. Entre la aurícula izquierda y la ventrícula derecho, pues la válvula mitral o bipuspide. Y luego tenemos las válvulas semilunares, tanto pulmonares como aórticas. Son cuatro válvulas en total. Todas ellas separan aurícula de ventrículos y otras dos ventrículos de arterias. Bueno, aquí lo que vemos, bueno, son varios defectos congénitos que hay. Eso ya lo veremos posteriormente. También el corazón puede tener diversas malformaciones que lo que hacen es mezclar la sangre, etcétera, etcétera. Pero bueno, no lo vamos a detener aquí mucho. Esto sí, esto sería un corazón abierto en disección. Y esto que vemos aquí, básicamente estos son los músculos papilares, que son los que están sujetando las válvulas y los tendones que unen esos músculos, digamos, a las paredes del miocardio, a las paredes del corazón. Entonces eso es lo que vemos aquí, ¿de acuerdo? Esta se llama la membrana de la válvula en sí, los músculos papilares y los cordones tendinosos, que unen la válvula a esos músculos. Entonces, ¿qué es lo que tengo cuando todo esto trabaja en conjunto? Pues esto. Esto es un corte transversal en el cual yo puedo ver, pues, básicamente las válvulas cerradas. Entonces, la tricúspide, veis que tienen tres válvulas, la bicúspide tiene dos, o mitral, y las semilunares tienen tres también. Entonces se cierran gracias a esos tendones, a esos cordones tendinosos y a esos músculos papilares que se encuentran en el corazón. Bueno, esto aquí, por ejemplo, aquí la veríamos abierta y esto es como se vería en una resección sagital. Vale, y aquí pues las tendríamos cerradas. Aquí se ve, ¿vale? Cómo se contraen los músculos, ¿vale? Y por eso se cierra y aquí están relajadas, con lo cual están abiertas. Bueno, la circulación coronaria es muy importante. Ya hemos dicho que de la arteria aorta vemos que salen aquí estas arterias coronarias que van a irrigar el miocardio y le van a proveer de esos nutrientes. Entonces, bueno, vemos el arco coronario que tenemos aquí, todo este árbol coronario y luego, claro, también tiene que haber un retorno venoso, pues básicamente hacia, otra vez hacia la circulación general, pues para volver a retornar la sangre. Entonces es muy importante mantener el corazón siempre con los nutrientes necesarios. Otra cosa que podríamos comentar es esto que se ve aquí es tejido adiposo que generalmente rodea el corazón y que básicamente constituye una reserva importante de energía para que el corazón nunca le falte energía y esté lo más cercano posible. Bueno, vamos a ver más cosas. Esto sería el músculo cardíaco, un detallito del músculo cardíaco, de lo que hablaba antes, pues bueno, vemos las bandas típicas del músculo esquelético, las mitocondrias cercanas y bueno, el caso es que la diferencia está en cómo se unen esas fibras musculares unas a otras mediante uniones gamma, que son unas uniones específicas a nivel tisular. Bueno, aquí esto es lo que me he quedado explicando antes. Si el miocardio es un solo músculo, ¿cómo es posible que primero se contraigan las aurículas y luego los ventrículos? Pues eso es porque hay un sistema de, digamos, de regulación de esa contracción, que es este que vemos aquí. Entonces el sistema, bueno, el corazón tiene su propia regulación nerviosa, es decir, tiene como una especie de marcapasos autónomo que es capaz de regular esas contracciones y relajaciones del músculo. Entonces, bueno, vemos aquí, primero tendríamos esta parte de aquí, estos nervios que tenemos aquí, que es lo que se conoce como sistema seno atrial o seno auricular, bueno, el seno, perdón, el seno auricular, que serían estas fibras nerviosas de aquí, que lo que harían sería iniciar la contracción de las aurículas. Luego tendríamos el seno aurículo ventricular, que uniría las aurículas con los ventrículos y después, pues las fibras de Purkinje y todo el sistema ventricular. ¿Qué es lo que consigue con esto? Pues que la respuesta tenga cierto desfase, entonces lo primero que se va a contraer son las aurículas. Luego esa respuesta de contracción va a viajar por todo lo que es el, lo diría, la separación entre los ventrículos a lo largo de este seno aurículo ventricular y llegaría finalmente a excitar los ventrículos, con lo cual la contracción ventricular ocurriría después. Esto que nos provoca, pues que el miocardio primero sufra una contracción o sístole auricular, luego una contracción o sístole ventricular y luego una diástole o relajación general, con lo cual esos son los pasos que formarían el ciclo cardíaco. Es decir, primero relajación, llenado de aurículas de sangre, luego contracción auricular, la sangre pasaría de aurículas a ventrículos a través de las válvulas tricuspide y bicuspide, como decíamos antes, y luego una contracción ventricular o sístole ventricular que empujaría la sangre de los ventrículos a las arterias a través de las válvulas semilunares que dijimos anteriormente. Y con eso formaríamos el ciclo cardíaco, que sería, bueno, esto es lo que tenemos aquí, sería pues un poco el ciclo cardíaco, básicamente por donde pasaría la sangre y a donde iría, que es lo que decíamos. Bueno, estos serían los potenciales de acción, no me voy a parar en esto, porque es más, habría que conocer el concepto de sistema nervioso, así que si tengo tiempo haré un vídeo solamente para esto. Vale, bueno, más figuras y bueno, para poder, digamos, tener un reflejo o poder, médicamente hablando, tener constancia de ese ciclo cardíaco, nosotros utilizamos una prueba que se llama electrocardiograma, que lo que hace es capturar esos potenciales de acción y reflejarlos a modo de gráfico. Entonces, siempre que vayáis a haceros un electrocardiograma os ponen varios sensores que son electrodos, que lo que hacen es reflejar, digamos, esos potenciales de acción y entonces pues hay 12 puntos en los que se suelen poner. Y gracias a eso se puede fabricar esto, que es el electrocardiograma, que lo que me está reflejando aquí es cómo funciona el corazón, cómo funciona mi corazón, si el ciclo cardíaco es correcto, si los tiempos para las sístoles y diástoles son correctas, si son periódicos, si no son periódicos, todo eso se ve aquí, gracias a esta prueba. Y lo que está haciendo es, mediante una serie de electrodos, recoger esos potenciales de acción. Hasta aquí, poco más, esto implicaría pues una clase entera solamente para entender un poco cómo se hace y cómo interpretar un electrocardiograma. Pero a simple vista, más o menos, es lo que sería. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco la explicación, pero bueno, no voy a pasar esto, porque si no el vídeo se me alarga muchísimo. Puede ser, hay veces que el corazón entra en pareda cardíaca y entonces necesitamos activar de nuevo otra vez ese sistema que iniciaría las contracciones sístoles y diástoles. Y para ello existen los desfibriladores que serían los que conoce todo el mundo, que básicamente digamos, impulsaría ese potencial de activación a todo el sistema para que el corazón volviera a glátil. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es más ciclo cardíaco, más ciclo cardíaco, no voy a explicar yo más esto. Bueno, otra cosa importante, he hablado de la regulación autónoma del corazón, pero también el sistema nervioso central regula esta actividad cardíaca. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. A través del nervio vago y del nervio simpático cardíaco, pues la parte de lo que es el bulborraquidio regula un poco la frecuencia también cardíaca a través del sistema parasimpático. Y vamos, que no solamente el corazón se autorregula, sino que también hay una regulación aquí a nivel del sistema nervioso central. Y con esto, yo creo que por esta clase hemos terminado. Bueno, esto son todo homeostasis y regulación del ciclo cardíaco, con lo cual tampoco me voy a extender mucho. Así que bueno, ya hemos terminado nuestra clase del corazón y espero que os hayáis enterado, que no tengáis dudas. Y nada, pues nada, nos vemos en la próxima clase y gracias por estar ahí.